Para esa mamá, que fue mamá y papá, al mismo tiempo, durante mucho tiempo, la remó, la peleó y sacó adelante a esa hermosa familia. Para ella, desde Asunción, dedicada a esta canción. Soy la voz de Alberto, para vos querida. A su San Ramón Partero, si soy carne de tu carne, si soy sueño de tus sueños, pedazo de tus entrañas, hijo tuyo verdadero. ¿Cómo no voy a cantarte con el mejor de mis versos? Madre mía, madre nuestra, si sos lo que yo más quiero. Después anduve en tus brazos, bebiendo amor de tus pechos. Veía que tu ternura quería comerme a besos. Así aprendí a ver el mundo, como vos, con ojos buenos. Y me abrí paso en la vida, valiéndome de tu ejemplo. Si soy carne de tu carne, si soy sueño de tus sueños, pedazo de tus entrañas, hijo tuyo verdadero. ¿Cómo no voy a cantarte con el mejor de mis versos? Madre mía, madre nuestra, si sos lo que yo más quiero. Madre mía, madre nuestra, si sos lo que yo más quiero.